Busco respuestas honestas, conocer esas soluciones reales a sus vidas. Porque en los momentos alegres o de dolor se toman decisiones difíciles, pero de igual forma se aprende a reír para seguir creciendo. En esta hora conversaremos sobre cómo vivir la vida de una forma sincera, en línea, inesperada, porque se puede hacer uno a uno. Estaba viviendo el mejor momento de mi vida cuando todo esto ocurrió. No había razón alguna por la que yo iba a tirar por la borda todo lo que yo había trabajado, porque a mí nadie me regaló nada. Yo no tuve padrinos que me bautizaran ni que me regalaran nada. Sí es excitante, te apasiona, o sea, hay algo en esa búsqueda que si eso lo queremos llamar divertido, lo es. He tratado de no tener una vía, una ruta específica en mi carrera, sino más bien ver qué pasa, adentrarme y si me gusta quedarme un tiempo en eso y seguir a lo otro. Tu resumen debe tener como 10, 15 páginas, algo así. Pues mira, he tenido la oportunidad y la suerte y la dicha de poder contar con unas experiencias bien buenas a una corta edad, ¿verdad? ¿Tú tienes 32 años? 32 años, 32 años. No parece que en ese resumen que tiene tantas cosas. ¿Qué es lo que te motiva y te mueve a hacer tantas cosas distintas? Porque también hay muchas cosas diferentes. Pues yo soy una persona curiosa de por sí, pero la razón de haber hecho mucho en poco tiempo es que he tenido unas experiencias que me han llevado a conocer gente. Entonces, distintas personas tienen distintos intereses, distintas curiosidades, distintos hobbies, pasatiempo, y yo me intereso por ese interés y digo, bueno, pues deja aprender más por aquí. Entonces, he tratado de no tener una vía, una ruta específica en mi carrera, sino más bien ver qué pasa, adentrarme y si me gusta quedarme un tiempo en eso y seguir a lo otro. O sea, eres arriesgado. Me gusta tomar riesgos en mi carrera, sí. ¿Qué estudiaste? Bueno, eso es una historia. Yo entré a arquitectura, estuve dos años en arquitectura, con mi vena más bien artística, que yo pensaba que tenía. Pero no, básicamente salí de arquitectura a los dos años, me fui a gerencia, terminé en gerencia, y entonces terminé estudiando Derecho y pues soy abogado de profesión, lamentablemente. A ver, ¿cómo que lamentablemente? Pero te gusta, obviamente. Me gusta, me gustan unos aspectos, me gusta la parte corporativa, me gusta la parte de asesoría, pero estuve litigando dos años y no me encantó, así que ya uno sabe, así que uno sabe qué te gusta y qué no. Uno experimenta y si no resulta, pues a los dos años me di cuenta que no me gustaba y me fui más hacia la asesoría corporativa. O sea, que quedarte en un sitio por 20, 30 años no es lo tuyo. Y yo creo que no, y yo creo que eso es bastante común en las generaciones recientes, ¿verdad?, de profesionales y de personas, que no es inestabilidad, es más bien una curiosidad, por qué viene ahora y cómo se puede crecer. Y yo creo que yo comparto esa curiosidad. ¿Tú eras un estofón? Pues no era un estofón, siempre tuve buenas notas, pero tampoco yo hacía deporte, baloncesto, pelota. O sea, que no era como que estabas ahí, fajado, pegado a los libros todo el tiempo. Me gusta leer y me gusta estudiar y me encantaría volver a estudiar algo para aprender cosas nuevas, pero realmente no estofonero. Pero, ¿cómo qué cosa? ¿Cómo qué cosa te gustaría estudiar? Ay, mira, lenguajes, idiomas, siempre fui malo en matemáticas, siempre me quedé con esa cosa de ver si puedo aprender mejor matemáticas. Así que simplemente espacios, gaps que uno tiene que quisiera llenar en la vida. Déjame ver tu celular. Bueno, ¿cómo que qué? Pero yo pensaría que si tú estás... ¿Cómo ese puede ser tu celular? Mira, ¿verdad? O sea, que yo soy más avanzada que tú. Sí, de comienzo de ciencia y tecnología. No, mira, se me dañó el celular. Llevo tres meses intentando que me envíen uno nuevo por el seguro y no lo he logrado. Ya me rendí, voy a tener que comprar uno nuevo, pero fíjate, me he acostumbrado. Me he acostumbrado, me obliga a prestarle atención a las personas con quien hablo. Antes siempre estaba con la cabeza abajo mirando el teléfono. Me obliga, no sé, como que tengo más tiempo. Así que a lo mejor me quedo con eso. Vaya, pues eso me ha sorprendido muchísimo. Yo te iba a decir, bueno, yo sé más de tecnología porque yo tengo un teléfono inteligente y tú tienes ese... Yo pensaba, yo pensaba que iba a explotar, pero la verdad es que me he acostumbrado. Cuando tú eras chiquito, ¿eras de esos nenes que estaban jugando Nintendo y todas esas cosas? Me quedé en el primer modelo de Nintendo. Así que, qué sé yo, 90, 89, 90. Y ya de ahí en adelante no volví a usar videojuegos. Mi hermana así, le encantaba, pero yo... O sea, lo tuyo era el juego, el baloncesto, la pelota. Baloncesto, pelota, soccer. Así te criaron. Sí. ¿Y cómo te incentivaron a ti tus papás? ¿Cómo me incentivaron? Pues mira, la verdad es que simplemente apuntándome en las cosas, dejándome escoger lo que quiero hacer. Si yo decía, quiero jugar baloncesto, pues jugar baloncesto. Igual, si decía, no quiero regresar al torneo, pues lo hablábamos y pues no regresaba. Y ahí fue que, por ejemplo, en bolivor, estuve un semestre en bolivor, me di cuenta que no era lo mío. Y a mitad de la temporada dije, esto no es lo mío y me voy. Pues ellos apoyan. Así que yo creo que apoyando la iniciativa propia. Yo creo que eso. Y en el cambia-cambia de me voy de arquitectura y voy a hacer otra cosa. También, también. La verdad es que yo creo que es importante que ellos entiendan que la vida es una serie de etapas, una travesía. Entonces, pues si hay algo que uno ve que estás metido en esa etapa y no te gusta, pues momento para lo próximo. Aprendiste lo que vas a aprender. De hecho, yo en arquitectura aprendí, me dio una sensibilidad hacia el diseño, hacia la crítica, hacia la creatividad. Una cosa increíble que yo eso lo he atesorado de ahí en adelante, aunque me haya ido de arquitectura. Muchos de mis amigos son arquitectos. Y la verdad es que le saqué mucho en poco tiempo a arquitectura, aunque haya terminado en otra cosa. ¿Cuál fue el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado. Wow. Mira, yo creo que hablando de mentores en arquitectura precisamente, fue un momento en el que yo estaba en esa etapa de me voy y no me voy. Porque por más que sea, uno ya le ha invertido dos años, energía, esfuerzo, dinero, trabajo, tiempo, horas, que ahí no se duerme. Y este profesor me dijo, mira, da el salto. O sea, da el salto. Si tú piensas que esto no es lo tuyo, tú estás convencido. Y tú eres bueno, pero si estás convencido, sigue a lo próximo. Y eso tal vez no es un consejo como tal, ¿verdad? Pero sí fue algo que se me quedó. Y eso lo he arrastrado bastante, ir con el instinto en muchas ocasiones. De hecho, yo creo que yo pienso demasiado las cosas de por sí, pero en ese momento yo digo, es ahora o nunca, pues eso se lo debo a esta persona, a este profesor que tuvo en arquitectura. Así que, ese yo creo. ¿Y cómo manejas el asunto de la envidia en todo lo que haces? Porque tú sabes que siempre está el envidioso que te pone piedritas en el camino, tú sabes, para que tropiece. ¿Es necesario manejarla para alcanzar el éxito? Es necesario ponerla en justa perspectiva, recibir la crítica que uno vaya a recibir y que uno le encuentre valor aplicar a lo que uno está haciendo. Pero es saber también que muchas personas que no hacen son envidiosos, ¿verdad? Van a tener envidia. Por ejemplo, en mi caso personal, y yo no soy la gran cosa, pero sí a una corta edad he estado en unas posiciones afortunadas, de mucha responsabilidad, que me ha dado la oportunidad de ver y ser parte de equipos bien interesantes a una corta edad. Entonces, personas que me ven y me dicen, pero tú no tienes experiencia, tú lo que tienes son 32 años, o 30 o 29 en su momento cuando tenía, que tú sabes de esto, básicamente no te mereces estar aquí. Y bueno, eso, ¿cómo se enfrenta? Pues seguir trabajando, seguir trabajando y ver los resultados. A la vez que ven los resultados, de hecho, en el área de ciencia y tecnología, que es donde yo más me muevo en estos momentos, hay mucho demérito, ¿verdad? De esa ética de mérito, de, bueno, tú puedes tener 17 años, pero si tienes resultados, pues estás donde tienes que estar. O sea, por poner un ejemplo que es clichoso, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, tiene 30 años y es el CEO de Facebook y fundador. O sea, pero es esa cultura, ¿verdad? Así que en cuanto a envidia, yo creo que esa ha sido mi experiencia personal, pero es como tratar de ponerla a un lado y recibir lo que vas a recibir y seguir. Sí, pero hay también mucha crítica a tu generación, que son los millennials, ¿verdad? O sea, ¿por qué tú crees que se critica a esta generación cuando es una generación que está haciendo lo que verdaderamente quiere hacer? Sí. No lo que, no es como mi generación, que nosotros estábamos ya como que programados a seguir como a nuestros padres o seguir una carrera por toda la vida. O sea, eso de cambiarse de carreras era como, pero tú estás loco, ¿cuándo tú te vas a enfrentar cabeza? Que somos diferentes en ese sentido. Bueno, déjame decirte antes que yo no sabía que yo era, o sea, ahora sé que soy millennial. Ah, ¿no eres millennial? Bueno, no, sí lo soy, pero aparentemente, pero yo me crié pensando que era generación Y, me parece, pero eso cambia. Es que yo creo que ya se acabaron las letras. Sí, sí, sí. Mira, esta generación yo creo que se ha visto en la necesidad, si vienes a ver la etapa profesional de gran parte de la generación, ha comenzado en los dos mil y pico, ¿verdad? En los dos mil, mediados de los dos mil y ha habido situaciones económicas, fiscales en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico a nivel mundial. Así que eso nos ha puesto en una posición más, en una posición irónicamente de más, tal vez, flexibilidad. Es una pena, es muy lamentable que haya todas estas situaciones de crisis y eso es otra conversación. Pero sí, el efecto que yo creo que ha tenido en nuestra generación es que hay una generación más escéptica, una generación más que no tiene la seguridad financiera, económica que probablemente tenían nuestros padres en su momento y nos ha obligado a ser como somos, nos ha obligado a buscar otras maneras de hacer las cosas con menos. Eso entonces hace que haya más innovación porque si hay que hacer más con menos, pues hay que inventársela, ¿verdad? Exactamente. Así que, pues, la verdad es que no sé cómo contestarte la pregunta directamente, pero esa es un poquito mi observación sobre lo que ha llevado a que esta generación tenga algunas de sus características. ¿Te ha costado trabajo ser Iván Ríos Mena ahora cuando hay gente que se ha parado al frente de ti y te ha dicho que tú sabes de lo que estás hablando si tú lo que eres es un niño? Me ha costado trabajo, pero a lo mejor es por simplemente, no sé si es ignorancia buena o qué es, pero me he enfocado en el trabajo y he recibido mucha crítica, he recibido, ¿verdad? Porque como parte de mi trabajo uno siempre toma decisiones que no le caen bien a todo el mundo. A todo el mundo, claro. Crítica pública y privada, pero lo he manejado simplemente seguir trabajando y un poquito casi a veces ni me doy cuenta, que a lo mejor es algo malo, pero casi ni me doy cuenta de lo que está pasando allá afuera. Y simplemente sigo trabajando y yo creo que sí, me ha costado trabajo, pero la verdad es que como dije ahorita sobre la envidia, al final de esta etapa de mi vida o de las etapas que sean o del futuro, cuando sea, uno ve los resultados y ahí uno dice, bueno, pues esto valió la pena o no valió la pena, pero... ¿Y piensas a largo plazo o piensas día a día? Para ver si te puedo preguntar a qué aspiras. Sí, 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 sí. Siempre trato de mantener un norte a largo plazo y siempre estoy pensando en cómo me estoy preparando ahora para lo próximo, ¿verdad? Pero ciertamente ahora mismo, a nivel profesional por lo menos, que puedo hablar, hay unos proyectos muy, muy interesantes, muy buenos y creativos que quiero lograr. O sea, estamos trabajando con crear tecnología en Puerto Rico que pueda impactar a miles de millones de personas en el mundo. Estamos tratando de... ¿Y a lo personal? Pero para terminar eso, ¿verdad? Y otros proyectos de innovación y de creatividad que yo quiero lograr antes de seguir algo más. Y a largo plazo yo sé que como me interesa esto, me va a abrir puertas en el futuro. A lo personal sí también, a lo personal uno siempre está pensando cómo esto me va a ayudar, cómo mis relaciones me van a ayudar, cómo puedo... A lo personal yo creo que va también más a cómo crecer, lo que llaman a lo mejor, que no me encanta el término, pero esto de self-improvement, como qué me falta aprender, qué me falta para llegar al próximo paso. Y siempre estoy pensando en eso, o sea, siempre estoy pensando en eso, tanto a nivel de destrezas y conocimientos como a nivel de mis relaciones. ¿Qué te gusta de ti? ¿Qué me gusta de mí? Que analizo bien las cosas y creo que soy bueno. Tengo creo que un sentido, un buen sentido de desmenuzar el verdadero significado de las cosas. ¿Y qué no te gusta? ¿Qué no me gusta? ¿De ti? Me gustaría ser probablemente menos tímido socialmente. ¿Ah, tú eres tímido? Soy tímido, soy tímido. Sí, sí. No, en serio, conversamos. Tenemos una relación todavía. Yo digo acá, vivete. Dame un break. Lévate. Este programa llega a ustedes en parte gracias a... Best Western Plus, Condado Palm Inn & Suites. La vida te va dando oportunidades de irte expresando, de ir haciendo las cosas que quieres hacer en su momento. Yo no me arrepiento de nada. Tantos años como publicista en una industria tan cambiante, pero tan divertida, ¿o no? Es divertida, tiene presiones, tiene sus penas, sus alegrías. Hay aparentemente mucho glamour afuera, pero el trabajo es muy duro. Pero a la misma vez tiene, pues, muchísimas recompensas, sobre todo por el grupo de gente con la que trabaja, ¿no? Gente creativa, los mejores talentos del país en cine, en fotografía, en música. ¿Sabes? Eso es un privilegio, ¿no? Poder hacer una carrera trabajando con esa gente. Tiene que ser bien divertido estar en un salón con mucha gente creativa, creando una cosa de la nada. Quizás creando hasta una sola frase. Tiene que ser muy divertido. No sé si la palabra es divertido, porque está la presión de que tiene que salir algo. Hay un cliente que está esperando esa solución. Pero sí es excitante, te apasiona. O sea, hay algo en esa búsqueda que, si eso lo queremos llamar divertido, lo es. O sea, es algo que te involucra todo tu ser, te concentras, puedes estar horas, días detrás de eso hasta que lo encuentras. Y ese hallazgo siempre te llena de, no sé, hay algo especial que tienes. Y que sigue construyéndose hasta el día que lo presentas y que lo vendes. Y finalmente que lo ves hecho y lo construyes, un comercial, una pieza, un arte. 30 años han pasado y han pasado muchas cosas. Yo siempre quise trabajar en la industria de la publicidad y se me hizo bien difícil. ¿Cómo fue para ti? Para mí igualmente fue difícil. O sea, yo me gradué de comunicaciones, pero venía de la Escuela de Artes Plásticas. O sea, era una combinación rara, porque yo pintaba, dibujaba, diseñaba. También escribía, escribía poesía, escribía teatro. Y cuando fui a buscar trabajo en la agencia, porque me dijeron un día, mira, la gente como tú se puede ganar la vida haciendo publicidad. Pues yo llevé mi porfolio, que eran poemas, cuentos, pinturas y dibujos. Llegabas a una agencia y te decían, no, tú no, si era un puesto de redactor, no, yo te veo a ti en arte, esto no es para ti. Llegabas a otra entrevista de arte y te decían, no, es que yo te veo a ti más redactor. Dice, pero alguien que me ve esa primera oportunidad. Luego era el tema de la experiencia. Si tienes experiencia, no tienes experiencia, todos siempre te pedían esa experiencia. Si no me das la oportunidad, no hay manera que yo tenga experiencia. Y realmente, como entré, fue por una equivocación. Porque llegué a una agencia y como yo y mi padre nos llamamos igual, pensaban que era mi padre, que él escribía en el periódico Humor, ¿no? Enrique Renta, Ramón Renta Ballester. Y el dueño de la agencia dijo, si Ramón Renta Ballester está buscando trabajo, se lo dan ahora. Y cuando me fui, cuando aparezco yo, ¿de quién tú eres? Y entonces ahí se quedó el entendido. Me dijo, bueno, vamos a darle el break, como decimos en castellano. Y de ahí a acá, el cuento, pues. ¿Alguna vez dijiste, ay Dios mío, esto no va, esto no va a ser para mí, y me voy entonces a pintar? Fíjate, no, yo creo que la vida te va dando oportunidades de irte expresando, de ir haciendo las cosas que quieres hacer en su momento. Yo no me arrepiento de nada. Y creo que hay tiempo para muchas cosas. O sea, hay cosas que, por ejemplo, ahora estoy trabajando mucho con la redacción, con la escritura formal literaria. Así que creo que va a ser mi próxima exploración. La pintura siempre está ahí, y la publicidad está ahí. Enseñar está ahí, me encantaría enseñar. O sea, hay tanto que uno puede hacer, que por qué limitarte en tus propósitos. Pero tú has sabido mantener ese balance idóneo entre esa carrera en la publicidad y la carrera como artista plástico. Bueno, no tan balanceado. O sea, básicamente hace casi ya una década que yo no presento obra plástica formalmente. Y ha sido una decisión consciente, de que tenía que enfocarme en unos retos que me venían en la profesión, de publicidad y de mi empresa. Y fue una decisión que tomé, pues, a sabiendas que iba a tener muy poco tiempo para pintar. Pero siempre está eso ahí, siempre está esa posibilidad. Y tengo mi taller, lo visito, hago mis cosas. Pero no con la capacidad de poder presentar obra formal en volumen. ¿Cuál tú crees que ha sido tu secreto para alcanzar el nombre que tienes hoy? Porque eres un nombre importante en la industria de la publicidad. Son como unos nombres grandes, que ahí tú eres uno de ellos. ¿Cuál tú crees que ha sido tu secreto para alcanzar eso? Yo te diría que consistencia, estamina, esta profesión requiere mucha estamina, mucho estar ahí. No claudicar, no caerte, seguir, enfrentar retos y resolverlos. Voy a hacer una anécdota. Una de mis presentaciones más importantes, yo acababa de abrir mi propio negocio. Era para Sprint. Y en el momento en que iba a entrar a hacer la presentación, me llamaron que mi abuelita había muerto. Que para mí era como que me crió. Y en ese momento pude haber dicho, mira, esto pasó, me tengo que ir. Y yo pensé, no, ella quiere que yo entre y quiere que yo gane este negocio. Y entré e hice la mejor presentación de mi vida y la gente se murió de la risa porque era todo humor. Jamás, no me preguntes cómo yo pude hacer chistes. Hice reír a todo el mundo. Cuando salí de ahí, le dije a mi socio, me tengo que ir, esto pasó. Yo no me podía creer. Y me dijo, bueno, nada, yo cumplí y ese era mi trabajo. Yo creo que esa energía, todos los buenos publicistas, los que tienen nombre en esta industria, lo tienen. Sí. Han hecho grandes sacrificios personales por la carrera. Silvia, Jaime, te digo, nombres que son, nos respedan mucho, importantes y gente que ha hecho grandes sacrificios para llegar a estar donde están. Así que. Y esa estamina, ese compromiso, esa seriedad, ¿lo aprendiste en tu casa? Sí, yo creo que uno aprende eso cuando viene de abajo, ¿no? Yo lo vi en mis seres queridos, en mi abuela, por ejemplo, en mi madre. Sí, son cosas que tú heredas, de alguna manera las ves y tú emulas eso que... Aparte que te digan siempre que puedes. Siempre, mis padres, mi familia me decían que yo podía llegar lejos. Y eso, tú te lo crees. Y cuando te lo crees, lo internalizas. Y cuando lo internalizas, terminas haciendo. Sale. Así que... ¿Cómo ha sido tu relación con la gente joven que está en la posición que tú estuviste una vez? Claro, claro. ¿Te ha pasado que tú le has tenido que decir a alguien, no, eso no es lo tuyo? Pero yo nunca me niego a escucharlo. Siempre veo los porfolios. Siempre que tocan la puerta, la abro. Si no tengo la plaza, no la tengo. Pero siempre doy el tiempo. Porque creo que eso es lo más importante. Al final del día, darles el apoyo moral, decirles, vas a poder, tienes talento. O sabes qué, quizá esto no es para ti porque hay unas destrezas que no tienes o tienes que ir a buscarlas en algún lugar antes de venir. Creo que eso es lo más importante. Creo que eso es lo más importante. Ir a buscarla. Es claro, tú no perteneces aquí. ¿Ven a estudiar? ¿Ven a hacer otra cosa? Era otra visión. Era otra visión del mundo. Y sé que lo decía para bien. porque él pensaba que quizá no iba a poder lograr hacer cosas que luego logré. Sabía que tenía el talento de la pintura, sabía que yo escribía. Él pensaba que si me dedicaba a la publicidad nada de eso iba a poder suceder. ¿Y hoy te lo preguntas eso? No, es tarde para preguntarme esas cosas. Ya es lo que hay, uno sigue caminando. Yo lo que veo es que le sigues añadiendo. Ah, sí, bueno. Porque alguien podría decir, no, bueno, yo me voy a quitar ya de la publicidad porque ya cumplí mi parte. O te vas en este trip así de, hay que dejar que los jóvenes ahora y yo me voy a dedicar a la academia o a la pintura o a la poesía. No. Tú te sigues añadiendo. Sí, no, porque si no me muero. O sea, yo creo que uno tiene que seguir. El día que dejas de hacer, desaparece. Tú eres en tanto construyes y haces. Y aparte, el contacto con los jóvenes te rejuvenece, te hace sentir. O sea, a veces irte de tú algo con un joven hablando de cualquier tema, porque los publicistas tenemos que estar siempre al día. Y de momento, Dios, pero tú conoces, sí, yo conozco. Yo sé, yo me paso metido en todo. Yo veo, veo las revistas, veo, oigo los discos. O sea, estoy al día porque es parte de la cultura popular y es parte de lo que yo utilizo como herramienta de trabajo. Has viajado el mundo entero y ocupas una posición muy importante en los certámenes y los festivales más importantes de publicidad a nivel mundial. Y has sido responsable de dar a conocer el talento de nosotros. Hay un compromiso con eso. Claro, sí. Sí, de hecho, quizá una de las cosas que me retiene dentro de la industria es ese reto de seguir demostrando el valor de Puerto Rico ya a nivel de lo que es el mercado internacional. Porque localmente uno ya está aprobado, pero ahora ya no se trata de uno, ahora se trata del país. Se trata de que Puerto Rico brille en todos los certámenes como un país que es capaz de gestar una publicidad y un nivel de comunicaciones bien elevado. ¿Cómo tú quieres que nos vean? Yo creo que nos vean como un pueblo inteligente, capaz, sensible, artístico y sobre todo productivo. Y nuestra industria es reflejo de todo eso que te acabo de decir. Pero tú eres el perfecto para eso. Así tú eres. Cuando me gané el primer León en Cannes, el primer León y fue de oro, fue como... Este es el logro máximo de un publicista en el mundo, o sea, es como el Oscar de la publicidad. Y me di cuenta, después que pasó la euforia, de lo importante que era sumar ese leoncito a los que ya habían otros compañeros traído al país y seguir sumando para seguir construyendo esa plataforma de prestigio de la isla a nivel mundial. ¿Y si tu abuela te diera ahora mismo? ¿Qué te hubiera dicho? Ella está feliz. Ella se pasa regañándome. Yo la veo todavía. ¿De veras? Sí, sí. Se sienten y se ven. Sí, se pasa barriendo la casa, molestándome. ¿Te da idea? Sí, a veces. ¿Te da idea? ¿Te dice...? En serio, conversamos. Tenemos una relación todavía. Yo le digo, acá, vívete. Dame un break. ¿Tú te irías de Puerto Rico? Lo he considerado. ¿Y qué te mantiene? Pero nunca lo he hecho. ¿Y qué te mantiene? La familia, el apego, la tierra, el mar. Yo salgo de Puerto Rico y puedo estar una temporada, pero ya hay un momento en que me hace falta el arroz, la habichuela, la comida, la sonrisa, la gente a la calle Loíza, este, la... Todo. Yo soy de aquí, soy poquí. La sangre llama y pesa. Sí, sí, el país, el clima, este... La forma de ser de la gente. Uno siempre se encuentra un poquito incómodo en cualquier otro lugar del mundo. Así como frente al mundo fui humillada y fui arrastrada y fui condenada injustamente, así frente al mundo yo me he levantado. Y no ha sido de un día para otro. Este programa llega a ustedes en parte gracias a Boutique Raquel Cohen. El dolor y la tragedia ya es difícil de por sí. Y tener que vivirla ante los ojos del mundo, el tener que arrastrarte, llorar, y estar esposada, y ser humillada a nivel público, es lo peor. Yo tengo que decirte, Laura, que aún después de tantos años, tengo que hablarle a tu mamá. Cuando toda la situación que viviste ocurrió, yo sentía mucho dolor por lo que te estaba pasando, pero sentía más dolor por tu mamá. Yo no sé si es porque yo soy mamá o porque el valor que le daba a mi madre, tú sabes, pero yo sufrí tanto pensando en tu mamá y en los sacrificios tan grandes y el sufrimiento que de haber vivido, que la tuve colgada de mi corazón por tantos años, y todavía, porque es una mujer valerosa. Doña Amelia es una mujer que siempre fue una buena madre, siempre me dio lo mejor, pero jamás pensé que íbamos a tener que pasar por esta situación juntas, porque aunque yo era la que estaba en prisión, ella no me soltó de la mano nunca. Y yo siempre digo que ella, ella, o sea, Dios me la puso como madre, Dios me la dio como madre, porque si no, yo no hubiese pasado esta prueba que yo tuve que pasar, si no hubiese sido porque ella es, quién es y cómo es, y lo que es capaz de hacer por salvar a su hija de la situación en la que estaba. ¿Cómo fue ese momento cuando, porque obviamente tu mamá estaba acá en Puerto Rico y tú estabas en República Dominicana, ocurre esto, tu mamá debe viajar allá para verte, que debe haber pasado un trabajo tremendo para encontrarte, cuando finalmente te encuentras cara a cara con tu mamá. Mira, ella, ella supo lo que me había pasado, en, ella dice que en el momento en que ocurrió, porque sabemos la hora específica del arresto, que fue como a las 10 de la mañana, ella sintió un escalofrío en el cuerpo y se mareó, y empieza a llamarme, y no me consigue, y no me consigue, llama al hotel, y en el hotel le dicen, cuando finalmente pasan varias horas, en el hotel le dicen lo que había sucedido, y le dicen, se supone que yo no le dé esta información, pero ella debe estar posiblemente en tal lugar, y ella estuvo, para yo llegar a ese lugar que le dijeron, pasaron más de 10 horas, y ella estuvo, esas 10 horas, llamando, y llamando, y llamando, ella me encontró, y ella supo donde yo estaba, antes que nadie, antes que yo hubiese llegado, ella ya sabía donde yo iba a estar, y ella llegó al otro día, inmediatamente se comunicó con la embajada, ella hizo todo lo que tenía que hacer, sin ni tener idea, de cómo eran las cosas en ese país, en otro país, y ella tuvo esa valentía, esa rapidez, esa ligereza mental, de no desplomarse, sino de inmediatamente salir a buscarme, y a encontrarse conmigo, cuando yo la vi, fue una visita, que permitieron, que no se suponía, porque no permitían visitas, tú no tenías derecho a llamadas, en cualquier otro caso, se supone que yo hubiese estado, incomunicada, quizás por un mes, desaparecida, quizás por un mes, como le pasa a todo, el que pasa por una situación similar, en la República Dominicana, y que lo arrestan, tú no tienes derecho a una llamada, no tienes derecho a hablar con un abogado, no tienes derecho a contactar a tu familia, no tienes derecho a nada, estás secuestrado, desaparecido, hay gente que piensa, que sus familiares están muertos, porque pasan uno o dos meses, y ella me encontró, el mismo día, y la viste, y te vio, eso fue, no podíamos hablar, porque la permitieron verme, pero no podíamos hablar, estábamos rodeadas de gente, y lo único que pudimos hacer, fue mirarnos, mirarnos, y hablar con la mirada, jamás lloró, jamás se desplomó, jamás perdió la tabla, ni la paciencia, ni la seguridad, ella estaba clara, en todo momento, de que yo no tenía por qué estar ahí, y tú, yo también le dije tantas cosas con la mirada, que ella, ella entendía, que en el lugar en donde estaba, no iba a ser fácil, pero ahí estaba ella, ella, jamás dudó de mí, al día de hoy nunca me ha cuestionado, pero exactamente, qué fue lo que pasó, nunca, o sea, ella, con lo que vio, y vivió, y por la crianza que me dio, y como ella me conoce, también, porque nos parecemos tanto, y pensamos tan similar, ella estaba bien clara, ella sabía ya, muy claramente, cuáles eran mis sueños, cuáles eran mis metas, o sea, que, eso no cabía por ningún lado, te preocupaba, como la gente, te veía, veía tu vida, claro, sí, siempre duele, porque cuando uno ha trabajado por algo tanto, uno siempre quiere, como figura pública, tener una imagen, impecable, y tratar de siempre hacer lo mejor, dentro de las circunstancias en las que uno está, de nunca dar un mal ejemplo, para uno poder seguir creciendo profesionalmente, y esas eran mis metas, siempre fui muy cumplidora con mi trabajo, yo siempre lo hice con mucha pasión, yo estaba muy entregada a lo que hacía, yo estaba viviendo mis sueños, yo estaba viviendo el mejor momento de mi vida, cuando todo esto ocurrió, yo no, no había razón alguna, por la que yo iba a tirar por la borda, todo lo que yo había trabajado, porque a mí nadie me regaló nada, yo no tuve padrinos que me bautizaran, ni que me regalaran nada, ¿tú crees que la gente ve tu vida como una novela, como una película, como una historia de fantasía? Mucha gente que sí, claro, es que es tan difícil, es tan crudo, es tan intenso, fue tan fuerte, que yo creo que hay personas que piensan que es hasta irreal, porque traspasó, yo creo que lo inimaginable, esto para mucha gente es una película, y me lo han dicho, mira pero, y no van a hacer una película de esto, y no, déjame escribir el libro primero, a ver si puedo, por lo menos, plasmar la idea completa como fue. Hubo un momento, durante todo ese tiempo que estuviste allá, en el caso, que dejaste de creer en ti, sí, dejé de creer en mí, dejé de creer en el mundo, dejé de confiar en todo, dejé de creer en el ser humano, dejé de creer en que había bondad, ¿te preguntaste por qué me está pasando esto a mí? Mil veces, todos los días, todos los días, me lo preguntaba, y todos los días, se lo preguntaba a Dios, pero por qué a mí, pero por qué, qué te hice, qué fue lo que, porque uno lo ve como que me estás castigando, por qué, y ese cuestionamiento, ese, eso me ponía en duda, me puso en duda mi fe, mis creencias, el por qué, si lo he hecho todo bien, según yo entiendo, por qué me está pasando esto, claro, que me lo cuestioné mil y una veces. Son como pequeñas muertes, que vas pasando. Sí, bien descrito, eso mismo. ¿Y algún momento dijiste, yo no voy a seguir? Claro, montones de veces, que no vale la pena luchar, no vale la pena defenderse, no vale la pena seguir levantándome, y nunca jamás, jamás, pensé en quitarme la vida, porque, aunque uno pierde la fe, uno pierde la esperanza, y uno pierde el deseo de vivir, yo creo que Dios me hizo un favor, y de repente, entre tanta enfermedad, y tantos problemas de salud que tenía, yo decía, bueno, que me hagan el favor de una vez, y que Dios me lleve. Pero, obviamente, no era mi voluntad la que se iba a hacer ahí, era la de Él, y yo tenía que soportar lo que tenía que soportar, y tenía que fortalecer mi mente. Esa fue una de las cosas que más aprendí, a trabajar con mi mente, que la mente te juega trucos, y la mente te miente, y te engaña en circunstancias como esta, te hace creer cosas que no son, y muchos de los que están alrededor tuyo, tratan de ayudarte, pero hay un ambiente, que ha sido ya creado, que no ayuda, y que te hace sentir, que no vales nada, que estás rechazada, que la gente no te quiere, que todo el mundo te odia, que todo el mundo te quiere apedrear. Dime una cosa, siendo una mujer de los medios, de comunicación, este caso se convirtió en un espectáculo mediático, las cámaras todo el tiempo encima de ti, hasta el punto de que era importante para el rating de los programas, tener algo de Laura Hernández, ¿cómo te hizo sentir eso? Horrible, horrible, porque el dolor y la tragedia ya es difícil de por sí, y tener que vivirla ante los ojos del mundo, el tener que arrastrarte, llorar, y estar esposada, y estar, ser humillada, a nivel público, es lo peor, es lo peor, eso te derrumba, el autoestima, la autoestima, pero de una manera que, si no tienes, esa fortaleza de mente, que fui creando, que fui entendiendo, que era con eso, con lo que yo tenía que trabajar, no lo resistes. Sabemos que mucha gente fue a verte, mientras estabas en prisión, desconocidos, puertorriqueños que llegaban allá, pero incluso había gente que llegaba en crucero, y que iban a verte como si tú fueras una, con mucho respeto, una atracción turística. Sí, sabes que al principio era eso, y llegaban de todas partes, de diferentes pueblos de la República Dominicana, gente que estaban de vacaciones, interrumpían sus vacaciones para ir, y se convirtió en una atracción, por parte de, por ejemplo, los taxistas, los choferes, los que trabajaban en el muelle, los que cobraban y todo, por decirles en dónde yo estaba, y cómo llegar, y cómo ir, y los ofrecían ir, pero para el puertorriqueño que iba, no significaba una atracción, y si en algún momento les pasó por la cabeza, que era una atracción, una vez entraban, su percepción cambiaba, y lo sé porque derramaban lágrimas conmigo, y eran abrazos, eran besos, eran círculos de oración, eran parrandas, bueno, hasta bailarines iban y bailaban conmigo, era una, era, se desbordaban de tanto amor, que era imposible, que la intención no fuera genuina, porque si no, no lo hace de esa manera, y tú ver 500, 600 personas, 800 personas en un día, en un día, todos los viernes, todos los viernes. Y de tus compañeros de los medios, de tus compañeros artistas, ¿te fueron a ver? Algunos, algunos fueron, muy pocos, pero los que de verdad me importaban, sí, y los que no pudieron ir, estaban en comunicación conmigo, y con mi familia, que por esa parte me siento muy bendecida, la gente que habló mal de mí, que estaban en los medios, realmente no eran mis amigos, o sea que, no tenía que esperar nada de ellos, duele como quiera, porque aunque no los conozco, yo no les había hecho nada a ellos, de manera personal, y yo no pretendo que me defiendan, pero sí esperaba objetividad, que no la hubo, pero sí, hubo mucha gente que, me fueron a ver, que se limitaron a entonces, a no hacer expresiones, que fue lo mejor que pudieron hacer, y estuvieron los que obviamente, públicamente también expresaron, su apoyo y su solidaridad conmigo, con mi familia, hubo de todo. hoy, tú te sientes reivindicada, tú crees que la gente, de verdad cree, en tu inocencia. yo pienso que hay una gran mayoría que sí, y siempre va a haber gente que no, eso no hay manera, y eso le pasa a cualquier figura pública, con cualquier tema, hay gente que te quiere, están los famosos haters, como le llaman hoy en día, que a ninguno de nosotros nos falta, y a los que no son figuras públicas, los tienen, los que no se enteran, porque no son públicos, los comentarios, pero, nosotros como figura pública, aprendemos a vivir con eso, en mi caso fue mucho más fuerte, en un momento dado, pero cada vez es menos, cada vez es menos, hubo un momento dado, en que era mucho, y yo me he dado cuenta, de como eso ha ido cambiando, y se ha ido transformando, porque así como frente al mundo, fui humillada, y fui arrastrada, y fui condenada injustamente, así frente al mundo, yo me he levantado, y no ha sido de un día para otro, no fue que, yo no llegué montada, en un Mercedes, ni en un BMW, a montar, una clínica de hidroterapia, y vestida de Gucci, ni de Prada, yo llegué a trabajar, como siempre había hecho, a ganarme mis cosas, como siempre he hecho, de manera transparente, y me ha tomado 14 años, tener mis negocios, estar estable, y estar en pie. ¿Cómo manejaste el dolor, de la separación, de tu entonces esposo? Porque no solamente fue, la acusación, también hubo, esta separación, de tu esposo. Separación, hubo física, en un principio, que fue la parte más dolorosa, porque me acababa de casar, yo tenía tres meses de casada, o sea, que realmente yo nunca, tuve una convivencia, con él, de mucho tiempo, y ahora yo entiendo, ¿verdad? Con la edad, con el tiempo, uno entiende, que uno podrá tener novio, uno podrá casarse, pero tú nunca conoces, bien a una persona, hasta que no convives, con ella, y yo no tuve esa oportunidad, y mi convivencia, entre comillas, porque no vivíamos juntos, pero en un momento dado, compartíamos, en una misma cárcel, fue ahí, o sea, ahí fue donde yo conocí, realmente, al hombre con el que yo me casé, y la separación inicial, fue dolorosa, pero más doloroso, fue conocer, quién era él realmente, eso fue peor, y entonces, cuando finalmente, me divorcié, no me causó ningún dolor, me causó una liberación inmensa, ¿te molesta que digan, su nombre, coma, ex esposo de, Laura Hernández? Es que me parece, que es una falta, de creatividad tan grande, porque, primero que nada, la que trabajaba, en los medios, era yo, entonces, él se convierte, en una figura pública, porque le gustaba, dar entrevistas, y le gustaba el medio, y, yo pienso, que, si ya él decidió, tomar ese rumbo, de querer ser una figura pública, haciendo lo que él hace, pues, también debemos separar los nombres, porque, estamos divorciados, hace 10 años, no tenemos contacto, ni comunicación, su vida no tiene nada que ver, con la mía, no quiero que sus acciones, estén ligadas a las mías, ni las mías, deben estar ligadas a él, mis éxitos, no deben estar ligados, a los de él, y los suyos, si los tiene, tampoco deben estar ligados, a los míos, y, no es que me moleste, pero me parece totalmente, innecesario, irrelevante, lo que me parece es, que a quien le quitan, el crédito, es a él, porque quien necesita, que el nombre mío, aparezca, para que entonces, sepan, de quién están hablando, de él, y pues entonces, le están quitando crédito, a cualquier cosa que él hace, te quedan algunas lágrimas, por derramar, siempre quedan, pero de emoción, de emoción, de revivir las cosas bonitas, me hacen llorar, a veces personas, que me saludan, me abrazan, y me dicen al oído, yo te fui a visitar, en la República Dominicana, y son muchas caras, que yo no puedo recordar, es imposible, fueron miles de personas, por años, por tres años, pero, cuando me lo dicen, y lo miro a los ojos, a veces me hago a los ojos, a la persona también, y yo Dios mío, tanto tiempo que ha pasado, y seguimos llorando, por lo mismo, pero tú, tú logras un bonding, con una persona, que acabas de conocer, en un segundo, en una circunstancia, como esa, tú te conviertes, como casi en familia, porque quien te va a visitar, a la cárcel, tu familia, quien te lleva a comer, a la cárcel, tu familia, quien te lleva medicamentos, cuando tú estás, en un lugar como ese, y se ocupa de ti, tu familia, y si esas personas, no me conocían, más que a través de la televisión, e hicieron eso por mí, en que se convirtieron, en mi familia, aunque no los he visto, más a muchos, aunque no los puedo reconocer, a muchos, pero, están en mi corazón, y ellos me salvaron el alma, me salvaron de ser, una persona amargada, me salvaron de ser, una persona desconfiada, totalmente, o sea, porque, conocí la maldad, en extremo, pero conocí el amor, incondicional también, Dice que, que amas, tus, tus fracasos, ¿cómo? Que amas, tus fracasos, detecto mis errores, pero amo mis fracasos, porque me enseñaron lecciones grandes, lecciones grandes de vida, que las aplico hoy en día, en los momentos difíciles, porque todos tenemos momentos difíciles, todos tenemos nuestra crisis de fe, nosotros todos tenemos nuestras batallas diarias, y esos fracasos, me han enseñado a levantarme cada vez con mayor rapidez, lo que antes me tomaba meses en levantarme, ahora me levanto en una hora, no hay tiempo para estar llorando, hay que, hay que, hay que resolver esto rápido, lloré, me sequé las lágrimas y seguimos, porque en la vida uno no puede, no puede, la vida uno no la puede perder llorando por lo que no puedes resolver, y hacer ese análisis, que quizás pasar por todos los procesos de una pérdida, que verdad, que se conocen que son cuatro, el de la negación, el del coraje, el de la aceptación, verdad, etcétera, todos esos procesos, yo los aprendí a vivir rápido, eso de estar meses, años, pasando de una etapa a la otra, no, 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 es que no sirve de nada, no sirve de nada, levántate y vuelve de nuevo. dices que hablar, callar es malo y hablar es malo también. a veces lo que dices, te lo tergiversan y lo usan en tu contra, y a veces trato de medir tanto lo que voy a decir para eso, pero es inevitable que a veces lo saquen fuera de contexto, pero también callar, entonces otorga, como dicen, le das el permiso a otro de que hable por ti, de que imagine, pero ahí, hay que, hay que entonces, ahí es donde entra la sabiduría, en qué momento voy a callar, en qué momento vale la pena realmente hablar, y yo preferí callar 14 años, porque me parecía que era lo más prudente que yo podía hacer, estás en paz, sí, estoy en paz, estoy en paz, aunque sé, que, hay muchos que ahora no están en paz, a raíz de mi verdad, cuando uno dice la verdad, a muchos ofende, ahora, se siente ofendido, el que se siente aludido, porque sabe en su corazón que no obró bien, porque el que nada hizo, no tiene por qué ofenderse, de nada de lo que yo haya dicho. Buena pregunta, yo creo que, este programa llega a ustedes en parte gracias a, peluquería verde fresco, ¿y si tú no estuvieras viviendo donde estás viviendo? ¿dónde estarías viviendo? ¿en cuanto al país o en casa? ok, ¿te refieres físicamente, aquí en Puerto Rico? ¿o en el plano emocional? no sé, quizá Nueva York, ¿sí? sí, pues si no estuviera viviendo como estoy viviendo, estaría muerta, no hay otro lugar, no hay puntos medios, por lo menos para mí, a mí me gusta, bueno, vivo aquí en San Juan, soy de Mayagüez, probablemente, si me fuera a caer en Puerto Rico, en San Juan o en Rincón. una ciudad, que no me da tiempo a incomodarme, porque es tan, tan creativa, tan creativa, tan emocionante, y dura, y dura también, exacto. Por mucho tiempo, deseé no vivir aquí, porque pensaba que atrasaba el proceso de sanación, pero no fue así. ¿Qué es algo que crees que hace diferente al resto del mundo? ¿Te refieres aquí a la gente? Diferente al resto del mundo, buena pregunta, no sé, ¿qué te sabría decir? No. Quizá, la manera de acercarme a las cosas, o de mirarlas. Diferente. No sé, esa pregunta me es como, incómoda. Difícil. Sí, difícil. Puedes decir, tus pinturas son tuyas. Meditar todos los días sobre mis acciones, sobre mis palabras, sobre mis pensamientos, yo analizo mucho de dónde viene este pensamiento. Cuando te dicen que has logrado esto, has logrado aquello, que te admira, o lo que sea, y tú dices, de verdad, aunque no te lo crees todavía. La mayoría de la gente con la que he interactuado últimamente, en los últimos años, no saben necesariamente separar lo personal de lo profesional. Fíjate, pero pudiste haber dicho, aprovechado y haber dicho, eso que tú haces en tu negocio es algo que aquí no hace mucha gente, algo que pasa que la oportunidad. Yo creo que es importante no creerse, ¿no? Es importante uno siempre saber que al otro día te puedes caer, que al otro día puedes perder todo, que hay que seguir esforzándose, esforzándose y que... Nada, así es. Algunas personas me bromean conmigo de que no tengo emociones o sentimientos o corazón, pero no es eso, las tengo. Lo que pasa es que simplemente veo las cosas, tengo una habilidad de ver las cosas con bastante frialdad, cuando hay que hacerlo. Si yo uso el Wi-Fi de una iglesia, ¿estoy recibiendo la señal de Dios? No. No creo. También si lo usas aquí en El Pano. No, estoy recibiendo la señal de la compañía que tenga la señal. Todas las señales son de Dios, o sea, yo soy bien... Para mí todo en el universo, todo lo que se mueve viene de Dios, de alguna manera. Yo creo que debemos tener todos un Wi-Fi, pero yo creo que debe ser emocional, mental, una conexión de aquí hacia allá directa, pero no tecnológica. Bueno, a menos que la estés usando para buscar algún verso en la Biblia. Porque como tú eres así tan texito... Sí. ¿No? No. No es la señal de Dios. No, no es la señal de Dios. Qué bueno que no has perdido la capacidad de reír. Sí. Hay que aprender a reír de las cosas malas también. Hay que aprender a reírse de uno mismo. Gracias por estar con nosotros. Voy a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias por tu creatividad, por tu talento. Usted es quique reírita, usted y tenga. Gracias. Un placer. Qué bueno que no callaste y que le dijiste la verdad. Y gracias por escucharme. Gracias.